Miércoles de Melón y Melames, donde Melón es una beca y Melames las flexiones de pecho. Yo soy Valeria Gómez. Yo, Dani Abusamante. Y yo, Ariana Suárez. Bienvenidos a Unibus, el noticiero digital de... Cato Media. Veamos los titulares. ¿Qué es que pasa? El Dani causa furor en redes por una foto donde se ve más musculoso que Superman. La gente decidió dudar de esos pectorales voluminosos. Así como aquí, Les, que duda de todo. El alcalde de Guayaquil hoy anduvo basado hablando del presidente y de sus ministros. Pero mientras eso pasa, lo demás continúa. Mataron a un emprendedor en Guayaquil y el crimen de Pamela Ati sigue dando de qué hablar. Fit o no fit, he ahí el dilema. No sabemos la respuesta, pero lo que sí sabemos es que después del post de Instagram que subió el presidente sobre su rutina de ejercicios, pudimos zapiar que levanta pasiones ante su fandom y la primera dama lo aprueba. El presi escribió, Julio se viene con fuerza. Y una seguidora le escribió, Sentí cosas de primera dama. A lo que Dani responde con un emoji y la primera dama escribió, No es para nada desconectado de la realidad que toda esta interacción ocurra el mismo día en que encuentran desvivido violentamente a un ex candidato a la alcaldía de Porto Viejo, ni a un emprendedor por no pagar vacuna, ni la misma semana en la que se revelan cosas sobre un femicidio dentro de una independencia militar. Benilzán. ¿Qué? Aquí. Nunca aquí. Es más, si algo dice de nuestros gobernantes es que estamos perfectos, estéticos y musculosos. ¡Miren eso! ¡Es musculoso! ¡Es real! Y hoy es miércoles. ¿Saben qué significa eso? Que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habló cositas en su enlace radial. Y habló contundente. Aquiles arremetió contra Daniel Novoa y sus ministros, ya que estos no le han entregado una garantía soberana para iniciar con el proyecto de acueducto que dará agua a varios sectores, entre ellos Montesinaí. Señaló que los recursos ya están y solo falta ese documento. Aquiles dijo que le escribió al ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, para hablar, pero este lo barajó olímpicamente diciéndole, yo le aviso. Le dije, este es mi nuevo número, cuando conversamos, yo le aviso. O sea, ella se porta idiota. ¡Epa! Tranquilo, viejo. Pero la arrastrada de Aquiles no se quedó ahí. También dijo esto. Hay un ministro que va a ser recordado como el peor ministro de la historia, que ya sabemos cuál es, pues no, que es el señor Gushmer. Pero yo creo que el señor Vega ya lo está pasando. O sea, están compitiendo quién es el peor, quién es el más turro. El alcalde de Guayaquil exigió la garantía soberana, caso contrario, saldrá a las calles a protestar en contra del gobierno. Agregó que todo esto era un problema político, pues Novoa no quiere que ningún alcalde ni prefecto de la Revolución Ciudadana haga gestión, ya que el Dani va a la reelección. Inestabilidad. Es un gobierno de interinajo, que este año se ha dedicado a hacer campaña. Y campaña mala, ¿no? A esto, abónenle que ayer la prefecta del Guayas puso un tuit donde parecía que se daba a entender que el gobierno a ella sí le había dado la garantía soberana, lo que desde luego tuvo que ser aclarado para que no parezca que estaban restregando los privilegios en la cara a quienes. Me gustaría que compartieses tus privilegios conmigo. Y en esta misma semana, además de reportarse el asesinato del excandidato a la alcaldía de Puerto Viejo, José Miguel Mendoza, también desvivieron a un joven de 22 años que vendía pizza en la floresta. El joven estaba junto a su carreta vendiendo cuando sujetos que llevaban minutos observándolo se le acercaron y le dispararon. Se presume que el motivo habría sido por no pagar vacuna. Stuart Tapia era padre de dos menores, uno de cinco años y otro de tres meses que quedaron en la orfandad. Por otra parte, surge nueva información alrededor del femicidio de la subteniente Aida Pamela Atti. Se había informado que la subteniente había fallecido por asfixia debido a que se ahogó con su propio vómito, presumiblemente tras haber ingerido licor en la fiesta de despedida de otro subteniente. Sin embargo, la causa real de su muerte fue por asfixia, por estrangulamiento. El protocolo de autopsia realizado en el Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses del Lago Agrio detalla la presencia de hematomas en su cabeza, rostro, cuello y tórax, así como en sus brazos y piernas. Además, se observaron magulladuras en su vulva y un líquido blanquecino exudaba de su vagina. Ustedes vayan a los comentarios a decirnos ¿están fit o no están fit? Y si no, sean fit así como este animalito. Un gran abrazo y antes de irnos queremos desearle feliz cumpleaños al tío Andrés, uno de nuestros camarógrafos. Nos vemos mañana.